El nuevo modelo militar chino ha labrado dos grandes tradiciones en las últimas décadas. Aumentar radicalmente su producción de aeronaves indígenas y robar la mayor cantidad posible de diseños norteamericanos. De la unión de estas dos pasiones nació el Yenian FC-31 Jir Falcon, el nuevo caza del gigante asiático creado para ser un competidor del F-35 Lightning aunque, según el Pentágono, simplemente le copió varias características que habrían sido sustraídas por hackers de las computadoras de la empresa Lockheed Martin. El Jir Falcon, cuyo prototipo se encuentra en pruebas de vuelo, promete ser un digno sucesor del Chengdu J-20, considerado hasta ahora el mejor avión chino. Pero entre la forma de su fuselaje, además de las denuncias de piratería industrial por parte de ciertos expertos, muchos analistas aseguran que jamás podrá aparecerse al Lightning Tour. De hecho, ya lo están llamando el F-35 Made in China, haciendo referencia a la baja calidad que se suele atribuir a los productos de esa procedencia. ¿Pero cuál es el verdadero potencial del Yenian FC-31 y qué características habría tomado de su mayor enemigo? Acompáñanos en un nuevo episodio de Aviación Militar. Para los norteamericanos, los hackers industriales chinos se han vuelto un dolor de cabeza. En uno de los casos, cuando Pekín replicó exactamente su sonda espacial enviada a Marte, que resultó ser un calco de la estadounidense, el jefe de la NASA aseguró en un tuit que la mejor habilidad de los asiáticos era copiar vehículos. Por supuesto, existió cierta ironía en estos dichos, ya que nadie en Washington cree que alguna réplica china esté a la altura de sus propias creaciones, por más que se vean idénticas. Esto también sucedió con el barco robot Sea Hunter, cuyo mellizo asiático fue captado por satélites norteamericanos en los astilleros del sur de China y con tantos otros drones, aviones y blindados. Evidentemente, es fácil culpar a China por querer obtener los planos de sus rivales. Pero llama mucho la atención el hecho de que las defensas electrónicas de Estados Unidos sean tan vulnerables como para permitir la sustracción de sus planos con frecuencia cada vez mayor. Normalmente, los diseñadores del gigante asiático suelen copiar las características superficiales de los vehículos estadounidenses, o aquellas características que se pueden detectar a través de imágenes satelitales. Pero este no sería el caso. Según la denuncia contra los supuestos hackers chinos que atacaron las computadoras de Lockheed Martin y el Pentágono, esta vez realmente echaron un vistazo al interior del mejor caza estadounidense. De acuerdo con informes de la inteligencia norteamericana, el robo de información de China a Estados Unidos pudo incluir varios terabytes de datos relacionados con el programa F-35. Entre los más importantes se encontrarían el diseño del radar, los tipos de módulos utilizados por el sistema y los planos del motor, junto con el método utilizado para la refrigeración de los gases. También se podrían haber develado los tratamientos aplicados en los bordes de ataque y de salida de sus alas y los mapas de contorno del calentamiento de la cubierta de popa. Definitivamente podríamos llamar a esto una filtración masiva. Por ello se cree que estos documentos, valuados en millones de dólares, no fueron tomados por capricho, sino para dar vida al Genian FC-31 Gear Falcon. Del otro lado del mundo, ajena a la preocupación de los estadounidenses por las defensas en sus computadoras, China ve orgullosa como el nuevo prototipo del Genian FC-31 despega hacia el futuro. La primera versión tuvo su vuelo inaugural en 2012, y una década más tarde el proyecto avanza a paso firme. Al mirar al Gear Falcon, realmente habría que hacer un esfuerzo para no notar la influencia del diseño del F-35 norteamericano. El nuevo caza chino es muy similar, especialmente en la forma de su fuselaje, aunque en su vista lateral se puede apreciar que su cuerpo es mucho más angosto que el del Lightning II, lo que lo hace parecer menos robusto y más endeble. Al ser un caza de quinta generación, el principal objetivo del FC-31 será actuar desde portaaviones, al igual que el J-20. Por el momento, los prototipos muestran a un caza mediano polivalente y con un claro diseño pensado para la furtividad. Es únicamente monoplaza, mide 17,3 metros de largo, 4,8 metros de alto y su envergadura es de 11,5 metros. Su peso máximo al despegue es de 28.000 kilogramos, siendo hasta 8.000 de estos carga útil para portar armamento. En cuanto a su planta motriz, el primer prototipo utilizó los motores turbofan con post quemadores WS-13, aunque la versión actual utiliza los más modernos WS-19. Gracias a esto, el avión puede alcanzar una velocidad máxima de Mach 1.8 a 16.000 metros en un radiooperativo de 1.200 kilómetros. En cuanto a su armamento, el Jeep Falcon cuenta con seis anclajes subalares, entre los cuales puede distribuir 6.000 kilogramos de carga más otros 2.000 kilogramos en una bahía de armas interna. No se conocen los modelos exactos que podrá operar, pero al ser un caza multi-roll, se espera que dispare misiles aire-aire, proyectiles supersónicos, antisuperficie, bombas de penetración, desfragmentación y antiblindados. Aún nada se ha dicho al respecto de las capacidades tácticas del FC-31. Recordemos que el F-35 Lightning II es un avión habilitado para utilizar armamento nuclear, y una de las sospechas sobre por qué los chinos lo replicaron sería que fue justamente para poder expandir su estrategia de disuasión a los cielos. Probablemente esto no sea tan fácil como parece, ya que hasta los norteamericanos luchan con la habilitación del Lightning II desde hace varios años. La aviónica del Yenian FC-31 utiliza como radar principal al KLJ-7A AESA, que tiene orígenes en modelos soviéticos, pero fue modificado con la información robada a Estados Unidos para mejorar su desempeño. Cuenta con 14 modos de función distintos, entre los que destacan la búsqueda en rango amplio en altas velocidades con un objetivo único o múltiple, información para ataque a tierra y otros juguetes que hacen muy flexible a un caza polivalente. Su rango de detección máximo es de aproximadamente 200 kilómetros. Cabe destacar que este radar no fue introducido por el FC-31, sino que había sido desarrollado para el JF-17 Thunder Block III, por lo cual podría esperarse que el Jeep Falcon lo cambie antes de su entrada al servicio por uno más moderno. Poco y nada se sabe sobre las capacidades furtivas del FC-31, aunque su fuselaje está recubierto por materiales que evitan su detección por radares. Según la Corporación Industrial Aérea de China, el avión sería casi invisible frente a radares de banda L y banda Q, y tendría baja observabilidad frente a sensores de espectro múltiple. Al mismo tiempo, aseguraron que se continúa trabajando en reducir su huella infrarroja con el rediseño del escape de los motores. Probablemente veamos al Genian FC-31 entrar en servicio en poco menos que una década. Si el avión será bueno o solo una réplica barata del F-35 norteamericano, es imposible de saber por ahora. Y lo único que se puede hacer es especular. Lo que es evidente es que, pese a ser una copia de otro avión, los chinos están tomando el proyecto muy en serio. Y aeronaves como el Chengdu J-20 o el JF-17 Thunder Block III demostraron que, cuando la industria del gigante asiático se propone crear algo de calidad, puede hacerlo. Marzo de 2021. Cuatro aeronaves de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación chino invadieron el espacio aéreo de Taiwán. Se trataba de dos cazas bombarderos Genian J-16 secundados por aviones de reconocimiento. Las terminantes advertencias taiwanesas vía radio retiraron a los J-16 rápidamente. Los sobrevuelos de ejercicios chinos se han incrementado desde octubre del año 2020 con estos aviones como protagonistas recurrentes. Por su parte, Taiwán ha expresado su disconformidad denominando estas operaciones como amenazantes vuelos espías. La tensión entre ambos parece haber alcanzado su pico máximo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que desde siempre han intervenido en el duro diálogo del lado taiwanés, prometieron enviar refuerzos ante la presión militar china. Sin embargo, durante las últimas semanas, importantes autoridades norteamericanas han minimizado la escalada, calificándola como una exhibición china del poderío de sus recientes J-16. Dicho todo esto, ¿qué sabes de este nuevo y poderoso caza multifuncional chino, considerado por muchos como una copia mejorada del Su-30 ruso? Ponte cómodo en tu cabina para conocer el origen del Shenyang J-16 y sus impresionantes actualizaciones. Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! Varios analistas afirman que China se ha posicionado en menos de dos décadas como segunda potencia mundial detrás de Estados Unidos, pero delante de la poderosa Federación Rusa y la República India. El principal factor de que dicha escalada fuera posible es el creciente presupuesto abocado a sus inversiones tecnológicas y armamentísticas desde comienzos del siglo XXI. Durante 2020, se estimó que 261.000 millones de dólares fueron dispuestos a los gastos de su Ministerio de Defensa. De esta cifra, 1.440 millones se destinaron a la Fuerza Aérea, casi duplicando el presupuesto del ejército y quintuplicando el provisto a la Armada. El desarrollo reciente de sus aeronaves incluyen renovaciones y mejoras en tecnología electrónica pocas veces visto y cuentan con su Yenian J-16 como uno de sus más modernos y amenazantes exponentes, sobre todo en su variante D. A mediados de la década del 90, China adquirió a Rusia unidades del Casa Superior Suhoi Su-27. Su desarrollo, modificado considerablemente por ingenieros chinos, fue puesto en servicio tiempo después bajo la denominación Shenian J-11. Siendo sus innovadores sistemas de misiles y equipos electrónicos el punto más alto en la evolución de su poderío militar, China decidió enfocarse en el desarrollo de esta aeronave con el objetivo de lograr un resultado libre de componentes rusos. A este nuevo avión, equipado definitivamente con subsistemas regionales y adaptados para transportar las cargas de ultraavanzados misiles, también locales, se lo denominó J-16. De esta manera, habiendo realizado sus primeros vuelos de prueba en secreto entre los años 2011 y 2012, fue presentado oficialmente en el año 2017 durante los festejos del 90º aniversario del Ejército Popular de Liberación Chino y puesto en servicio al año siguiente. ¿Pero qué sabes de las últimas actualizaciones que transformaron al Shenian J-16 en una verdadera amenaza para sus principales enemigos geopolíticos? Ofrece una envergadura de 14,7 metros, con 21,9 metros de longitud y una altura de 6,3 metros, así como una superficie alar de 62 metros cuadrados. El peso vacío de este moderno aparato es de 17,7 toneladas, pudiendo alcanzar en su peso máximo cargado hasta 26 toneladas. Su planta motriz está compuesta por dos motores turbofan de postcombustión WS-10A, fabricados también por la empresa Shenian, que ofrecen un impulso en seco de 89,17 kilonewtons y de 135 kilonewtons posquemador cada uno. Estos potentes componentes le garantizan una increíble velocidad de ascenso de 305 metros por segundo, alcanzando niveles supersónicos de Mach 2.0. Su autonomía de vuelo es de 3.000 kilómetros y su alcance en ferry se estima en 4.000 kilómetros. Todos estos impresionantes valores pueden mantenerse a un tope de servicio de 17.300 metros sobre el nivel del mar. Su capacidad de ataque fue también uno de los puntos mejorados respecto a sus antecesores. Consta de un cañón GSH-31 de 30 milímetros con 150 rondas, 12 puntos de anclaje externo que incluyen 8 misiles aire-aire PL-12 y 4 misiles PL-9. Soporta hasta 12 toneladas de municiones entre bombas guiadas vía satélite o láser, cohetes, misiles antibuques y antirradiación. El novedoso sistema de aviónica del J-16 está equipado principalmente por un radar AESA que transmite la información a sus pilotos a través de hardware digital tipo TELEX. También cuenta con múltiples sensores y cápsulas SM de contramedidas electrónicas diseñados con la capacidad de engañar radares enemigos así como de detectarlos mediante sistemas infrarrojos. En una acelerada y prolífica producción de fábrica, las últimas cifras oficiales notificaron hacia 2019 un total de 128 unidades J-16 en servicio, varias en su variante J-16D con aviónica especializada. Durante casi una década, China trabajó en el desarrollo del Su-30 ruso, primero en secreto y luego públicamente, hasta convertirlo en una aeronave que en nuestros días anuncia como propia. La Federación Rusa se mantuvo en silencio en los inicios de estos trabajos hasta que el gobierno oriental dejó de ser un buen cliente. Pero entrado el siglo XXI no dudó en presentar severas quejas y denuncias de plagio ante lo que consideró un evidente accionar de tecnología inversa. Sin embargo, China se las ingenió siempre para salir airosa ante los ataques, acaso justificados, del gobierno de Putin. De esta forma, y con más de un centenar de unidades de J-16 listas para ser producidas en serie, las autoridades de la Fuerza Aérea China se han propuesto reemplazar prontamente a sus aviones de ataque J-11 y posicionar al J-16D frente al caza Raptor F-22 estadounidense. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. Tras todas estas mejoras en el J-16, ¿puede China apreciarse de tener un desarrollo completamente propio de caza pesado? La copia no autorizada de nuestro equipo en el extranjero es un gran problema. Ha habido 500 casos en los últimos 17 años. China, sin ir más lejos, nos ha copiado motores, aviones Sukhoi, jets de cubiertas, sistemas de defensa aérea y misiles de todo tipo. Esta fuerte declaración contra las políticas industriales del gobierno chino la sentenció en diciembre de 2019 Yevgeny Libatny, máximo responsable de propiedad intelectual de Rostec, Corporación Estatal de Tecnología y Desarrollo. De todos los ejemplos que pueden nombrarse, ninguno quiere más el orgullo nacional ruso que el caza J-11, la versión del Sukhoi Su-27 Flanker, una aeronave legendaria desde los últimos años de la Guerra Fría. ¿Consiguió el gobierno chino desarrollar una máquina a la altura del avión matriz? Quédate con nosotros para conocer más sobre los inicios, evolución y futuro del Shenyang J-11. Antes de continuar, y si te gusta nuestro contenido, no olvides apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal y activando la campana de notificaciones. Ahora sí, comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! Después de la Guerra de los Seis Días, en 1967, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación buscaba un reemplazo para el J-6, réplica del MiG-19 Farmer utilizada por Egipto. La fábrica Shenyang propuso el J-11, un avión impulsado por un motor turboventilador de postcombustión británico Spey 512 con la configuración de un caza ligero convencional. Era un diseño sofisticado para su época, pero los motores británicos eran un problema debido a la situación de la Guerra Fría. Aquella versión del J-11 nunca iría más allá de la etapa de diseño. La historia del moderno J-11 comienza en 1992, cuando China adquiere de Rusia 76 unidades del Su-27SK, modelo de exportación del afamado Flanker. El rendimiento sobresaliente de la aeronave lleva al gobierno chino a comprar una licencia para la producción de otros 200 aviones en 1995, en un acuerdo por un valor de 2.500 millones de dólares. Así es como, desde 1996, la versión china del Su-27 recupera el nombre de J-11 y comienza a producirse este caza monoplaza bimotor polivalente de superioridad aérea. La aeronave tiene 21,9 metros de largo, una envergadura de 14,7 metros y una altura de 5,9 metros. Su peso máximo de despegue es de casi 30 toneladas y media y está equipado con dos motores turbofan Saturn AL-31F de 75.2 kilonewton, pero que al activarse sus posquemadores alcanzan los 122.5 kilonewton y aumentan la relación empuje-peso. Sin embargo, ya veremos que su sistema de propulsión está todavía sumido en un debate. Sin la carga de armamento ni provisiones, el Shenyang J-11 alcanza una velocidad supersónica de 2.35 Mach, lo que equivale a unos 2.900 kilómetros por hora y puede mantener una velocidad a vuelo rasante de 1.400 kilómetros por hora, lo que significa que el avión chino es capaz de volar a tan solo algunos pocos metros sobre el nivel del mar. En cuanto a su autonomía en combate, es de 3.530 kilómetros en vuelo de altura y de 1.340 a vuelo rasante si solo se le cargan 716 kilogramos de misiles. Puede transportar casi 4 toneladas y media de armamento, distribuidas en 10 puntos de anclaje externos, 2 debajo del fuselaje, 2 debajo de los conductos de aire, 4 debajo de las alas y 2 en las puntas de las alas. Incluyen los misiles aire-aire de fabricación china y alcance medio PL-12 y los infrarrojos de corto alcance PL-8 y PL-9, misiles rusos aire-aire Bimpel R-27R-1 ET-1 y R-73E, bombas convencionales con calibre de 100, 250 y 500 kilogramos y bombas de racimo RBK-250 y RBK-500. Además, está armado con un cañón automático Griasev-Shipunov GSH-31 de 150 rondas. La cabina de cristal del J-11 está equipada con pantallas multifuncionales en color, una pantalla de visualización frontal, una mira montada en el casco y un sistema de control de vuelo digital autóctono. La suite de aviónica la integra un identificador de aliado o adversario, un sistema de sensores tridimensionales de actitud y rumbo, un buscador de dirección automático, un sistema de búsqueda y seguimiento electro-óptico, un sistema de navegación GPS con corrector INSS, un radar de control de incendios y el radar Doppler tipo N-001VE de fabricación china que puede rastrear 10 objetivos simultáneamente y atacar a dos de ellos. El sistema de monitoreo automático a bordo incluye un sistema de alerta temprana, un sistema de registro de información de vuelo y un equipo de alerta de situaciones de emergencia. El equipo de contramedidas electrónicas a bordo del J-11 incluye un receptor de advertencia de radar, un sistema de dispensación de antorchas y bengalas y un transmisor de interferencia de radio. Todas estas características le han dado a China, sin ningún tipo de duda, su avión de combate más eficiente. Pero además, la metodología de ingeniería inversa con la que el gigante asiático desarrolla la mayor parte de su tecnología le ha proporcionado un conocimiento invaluable de la fabricación de aviones de combate. A tal punto que en 2004 China le solicitó a Zhuhoy detener las entregas de los kits de montaje, argumentando que la variante básica del Kasa Su-27SK ya no podía satisfacer los requisitos de la Fuerza Aérea China. Pero las fuentes rusas insistieron en que la decisión de China fue motivada por el avance en la fabricación propia de motores. El aumento de componentes y tecnologías desarrollados en el país permitieron que, en 2006, China revelara los primeros detalles oficiales sobre el motor turbofan WS-10A Taihan de desarrollo nacional, similar al motor ruso AL-31F, tanto en tecnología como en rendimiento. La fabricación resultó ser más difícil de lo esperado. Un informe en el Washington Times sugirió en 2010 que los motores chinos duraron 30 horas antes de necesitar servicio, en comparación con las 400 horas necesarias en las versiones rusas. En 2014, los reportes oficiales indicaban 253 aeronaves fabricadas a un costo de 30 millones por unidad. El 3 de septiembre de 2015, durante la conmemoración del 70º aniversario de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa, se reveló oficialmente el J-11B, actualización con el motor Shenyang Liming WS-10A Taihan. En la actualidad, aún continúan las especulaciones con respecto a las características del WS-10 y la integración con el J-11 debido a la poca información oficial sobre industria militar que China provee internacionalmente y a sus estrategias comunicacionales, inclusive a nivel local. Las conjeturas sugieren que el motor no alcanza los estándares de una industria en donde la fiabilidad lo es todo. Sin embargo, las autoridades rusas ven con cierto malestar la política de clonado china. Quizás porque si lograran lanzar una producción a gran escala, fácilmente empujaría a Rusia fuera de los mercados de terceros y sería difícil probar una violación del acuerdo de licencia. Hasta aquí llegamos con el informe del caza de combate Shenyang J-11 chino. Y ahora, como en cada video, queremos saber tu opinión. ¿Y tú qué piensas? ¿Posee China la capacidad de desarrollar localmente y de manera íntegra un caza de exportación con los estándares del Suhoi Su-27 flanque ruso? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.